saludo buenas bendiciones a todos los guetorianos señores miren el clima miren el clima hoy apenas son las 2 y 34 de la del mediodía hoy es viernes 23 de junio verdad y miren el clima señores como está el hombre aquí a casa llena se puede decir donde papá criminal vamos a ir hay romper ¡Gracias! 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 ¡Estamos en la Loma del Chivo! ¡23 de julio! ¡Último viernes del mes! A no ser la caigo, de Amadito, a no ser la caigo, de Amadito, a no ser la caigo. A no ser la caigo, de Amadito, a no ser la caigo, de Amadito, a no ser la caigo. A no ser la caigo, de Amadito, a no ser la caigo, de Amadito, a no ser la caigo. A no ser la caigo, de Amadito, a no ser la caigo, de Amadito, a no ser la caigo. A no ser la caigo, de Amadito, a no ser la caigo. A no ser la caigo, de Amadito, a no ser la caigo. A no ser la caigo, de Amadito, a no ser la caigo. A no ser la caigo, de Amadito, a no ser la caigo. A no ser la caigo, de Amadito, a no ser la caigo, de Amadito, a no ser la caigo. A no ser la caigo, de Amadito. A no ser la caigo, de Amadito. Amadito, a no ser la caigo. 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 ¡Gracias! 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 Amado. 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 ¡Gracias! 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 Dímelo, mi hermano. 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 Dímelo, mi hermano.